Como es hablar del próximo Xiaomi 13 Ultra, que ya sabéis que es el teléfono donde Xiaomi va a poner toda su máxima tecnología y que este año además están muy enfocados en la cámara y en ese acuerdo de co-ingeniería que tienen con Leica. De hecho, es curioso porque el Xiaomi 13 Ultra realmente lo anuncia primero Leica antes que Xiaomi, que esto es tremendo. Puso Leica un tuit de, vamos a sacar el Xiaomi 13 Ultra, vais a flipar con la cámara y tal. Y ahora se acaba de confirmar, hace escasas horas, que la fecha de presentación de este 13 Ultra va a ser el 18 de abril. ¿Pone la hora? 7 de la tarde GMT más 8. ¿Eso qué es? Pues aquí será 7 más 8, ¿no? No sé, tío. Aquí no sé qué es esto. Se me ha liado, Carlos. La he liado, la he liado. Se me ha liado. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo, tío. A ver, lo busco yo. ¿Qué pongo? ¿7 GMT más 8? Sí, 7 de la tarde. 7 de la tarde GMT más 8. 19. 0, 0. GMT. A ver, venga, ¿qué hora es esto, tío? De verdad, no puede ser tan complicado. No sé, no lo sé. GMT más 8 a Madrid. A ver, ¿cuánto hay diferencia? 7 de la mañana, ¿no? Ahí puedes poner, eso es. 7 de la tarde, ¿no? Entiendo. 7 PM. 7 PM. Pam. La 1 de la tarde. Igual sí que lo vais a cascar, ¿eh? Pues no lo cascamos. ¿Seguro que es a la 1? A la 1 PM, vale. O sea, lo habéis hecho bien el cálculo, ¿no? No lo cascamos. Vale, pues a la 1 PM, hombre, 100%. Y con llamada a Carlos. Y en YouTube. Yo creo que... ¿A Carlos qué? Y en YouTube. Sí, en Barcelona, claro. ¿A Carlos de qué? En Barcelona, para que entre aquí también, ¿no? A Carlos, con llamada a Carlos desde Barcelona. Claro, aquí los tres. Y en YouTube, ¿no? Vale. Y en YouTube. Esto es algo gordo, yo creo. En YouTube y en Twitch. No se puede. ¿Puedo ponerlo? Oye, podemos poner un móvil en TikTok, ¿sabes? Otro en... Bueno, no sé, hay que verlo, vale. Vale, hay que verlo. Hay que verlo, pero sí, es un... Este pepino, ¿eh? Sí. Esto es un pepinardo. Es un pepinardo. Es un evento gordo. Tengo muchas ganas de este teléfono. A ver, esta es la imagen oficial, por cierto, del Xiaomi 13 Ultra. ¡Payón! Sí, es un payón. Parece eso o puede parecer... No sé. Yo lo veo y lo primero que me viene a la cabeza es... Alienígenas, tío. Hostia, parece una nave espacial, ¿eh? Fíjate. Sí. ¿Sí o no? Nos abducen. El rempálago, ¿no? Rempálago. El rempálago. Pero si no, no te viene así como... Que vienen. A ver, sí. La luz esa del espacio estéreo... Claro, está en plan perfil globo terráqueo, ¿no? Eso sí, ¿no? Esto lo vemos todos, ¿no? Es como un perfil globo terráqueo. Yo lo veo, ¿eh? Vienen a quedarse con todo. ¿Creéis que hay vida extraterrestre? Sí. ¿Lo dejamos...? No, esto lo voy a hablar después. Venga, vale. Vamos a hablarlo después, ¿vale? Yo aquí me puedo liar mucho. Yo también, ¿eh? Escúchad un momento. Aunque tengo un pensamiento como súper claro. Vale, céntrense. Xiaomi 13 Ultra, ¿vale? Xiaomi 13 Ultra. 18 de abril oficial. Muy bien. Y ahora ha aparecido, pues se han filtrado los renders, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Son renders, no es diseño final, pero encajan perfectamente con esa imagen que acabamos de ver. Y vamos a comentarnos un poco para ver si os gusta. Vemos un diseño que evidentemente el módulo central y circular de cámara, pues es lo más llamativo. Pero me gusta, fíjate, porque creo que han hecho una especie de híbrido entre el Xiaomi 13 Pro y el 13. Es decir, vemos cantitos planos, ¿vale? Cantitos planos. Me gustan. Cantitos planos. Me gustan. Soy muy dentro, ¿eh? Muy premium plano, tío. Y hay una doble combinación de tono detrás, ¿eh? No es combinación de tono. Es que está sobre elevado y es una sombra. ¡Qué relieve! ¿Tú crees que es sombra? Yo creo que es diferente de textura, ¿eh? ¿José? ¡Ah! ¡Míralo bien! Que lo hayan hecho rugosita la parte de abajo y arriba alisito. ¿En qué foto estáis viendo? Por favor, que la vea la gente. ¿En todas? ¿En esta? Está como partido. Mira. Debajo de la cámara hay que... Sí, sí, mira, Carlos. Qué raro es esto, cabrón. Mira, mira, mira. No, es rugosito todo, Carlos. Mira. Ah, es todo rugoso. Mira, mira, mira. Todo rugosito. Mira, mira, mira. Pero habéis visto la cuesta arriba esta que tiene aquí, que me hace una rampa. Sí, sí, parece el mes de febrero, tío, de verdad. Uy, esta parte trasera es rara, ¿eh? Tío, fijaros, ¿no os da la sensación de que os está mirando una araña, tío? Un poco sí, ¿eh? ¿Qué? Es verdad, con los colmillitos. ¿Y los cuatro ojitos? Y los cuatro ojitos. Míralo. Es verdad, ¿eh? Mira la arañita. Como si es un poco tripofóbico. ¿Saldrá en la siguiente película de Spiderman el teléfono igual? Con sus cositas, ¿eh? Imposible. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ah, porque es de Sony. Es de Sony, siempre sale Sony Xperia. Ay, mal. Bueno, va, ¿qué os parece? Gusta, ¿no? Quiero decir, a mí me mola lo que veo. Creo que es inteligente por parte de Xiaomi haber hecho este diseño, ¿no? De cantos planos más parecido al Xiaomi 13. A mí me gusta mucho. Se parece también al 12S Ultra en el sentido de que el módulo de cámara sigue siendo grande y circular, como es lógico. Y que probablemente esto no es un diseño final. Esto es un render que será un poquito más espartano de lo que veamos luego en la realidad. Pero es que no creo que varíe mucho, tío. ¿Qué puede variar? Es que es un móvil blanco con un módulo gigante de circular. Hombre, algún acentito alrededor del módulo de cámara, ¿no? El típico logo 6 clavado por ahí o alguna cosa. Bueno, el 6 no creo. Digo 6, perdona. Leica. Yo a mí así me gusta mucho. Lo que a mí no termina de convencerme es la cuesta de febrero que nos han metido ahí. Creo que lo va a hacer muy tocho. A mí, si luego lo vale, pa'lante. ¿Sí, tú crees? ¿No te va a molestar que esté un poco descompensado? Que sea muy tocho arriba, que tenga mucho peso. Sí, para mí es un teléfono gigante. O sea, para mí ya no me encaja. Sí, que tú lo incluyes ya en ese pack. No es decir, me da igual el control de peso, me da igual que sea un armatroste. Sí, es que ya va a pesar 220 gramos como todos. Entonces ya puestos a eso. Si la cámara merece la pena, como la del Oppo en su momento que salía de circular y que es grande, a mí me da igual. O sea, si realmente lo vale, pa'lante. ¿Sí? Yo prefiero que sean más equilibrados en diseño. Y que pierde cámara. Todo igual. Es que no tiene por qué perderla. Ya, pero te digo, vamos a jugar. Tienes una cámara de 9,5 y le pesa la cabeza al niño. O una cámara de 8, cámaras integradas en el cuerpo. Ya, no, a ver, me quedaría evidentemente con el 9,5, con el niño que le pesa la cabeza. ¿Sabes? Pero no sé, creo que se puede hacer de otra manera. Bueno, José, yo también. A la manera de Apple, ¿no? No. A la manera de Samsung, por ejemplo. Samsung es el claro ejemplo. No le hace falta tener un cabezón. No tiene que parecer un chupa-chups su teléfono, ¿sabes? Igual no es una cámara de 9,5, ¿no? La de Samsung. Bueno, no es mala, tío. He disfrutado muchísimo haciendo fotos en Corea y en Japón con el móvil. No es perfecta. También es que es el sitio ideal, tío. Total. No es perfecta, pero joder, muy guay. Está guay. Y tengo una galería de miles. Tengo mil y pico fotos, hice. Madre mía, te has hinchado, ¿eh? Está guay. Claro, grabé y hacía muchas fotos. Y, hostia, disfruté mucho. La verdad que estaba muy bien. Te estoy imaginando como un niño pequeño por allí. Es que me lo pasé muy bien, tío. Pa, 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 pa. Sí, pero hubo mucho rato que soltaba el teléfono y solo iba caminando. Sí. Rumbo. Está bien eso. Yo lo que sí voy a decir, volviendo un poco al tema, es que tal y como nos dejó el sabor de boca del Xiaomi 13 Pro, que me gustó, ¿eh? Este 13 Ultra realmente apetece porque el rendimiento fotográfico, yo creo que si Xiaomi le está dando el bombo que creo que se merece, hacerle un evento único para el Xiaomi 13 Ultra, ya han confirmado que se va a vender de manera internacional, incluido España. Esto está confirmado, va a tener Snapdragon 8 Gen 2, va a tener batería a carga rápida del copón y las cámaras deben ser necesariamente mejores a las de un Xiaomi 13 Pro, porque si no, no lo llama Xiaomi 13 Ultra. Entonces, con todos estos ingredientes, también os digo, esto se va a ir a 1.700 pavos fácil, pero con todos estos ingredientes… Joder, el otro, el Xiaomi 13 Pro vale 1.400, tío. Escuchar, veremos un 1.80-30 en la cámara delantera también. Claro. No creo. Hostia, bueno, no creo, yo no me asusto, ¿eh? No, no puede ser. 1.800-60, vale, hasta ahí. No puede ser. Cuidado, no lo digamos muy alto. Eso, no lo diga muy alto. ¿Mejorarán el HDR por fin, tío? Preguntas. A mí las fotos del Xiaomi 13 Pro me gustan mucho, tío. Sí, hay cositas que mejorar, ¿eh? Como lo del HDR, ese modo automático, que cuando quería así, cuando no, no, ¿sabes? Yo cada vez estoy más rayado de las cámaras, me ha pasado siempre, pero más cuando veo un muy buen exponente de esas cámaras que no son consistentes, tío. De esas cámaras que igual muy bien, que igual me. O sea, a mí eso me pone nervioso. Yo recuerdo el Vivo X90 Pro que me encantó porque no había fallo. O sea, igual no era la mejor. Era lineal, tío. No había sorpresa. Cuando lo compré contra el iPhone, contra el Samsung, que eran mejores o peores, independe de determinados momentos. Pero era una máquina de matar, era todas, bien. O sea, todas, no hay fallo. O sea, no era, es que mira aquí, hostia, es que Samsung es, joder, está que bien. Pero, coño, mira aquí, ¿sabes? Era como una de calo, una de arena. Yo quiero, tío, estabilidad. Sí, esa sensación la he tenido con muy pocos teléfonos, ¿eh? En el mundo, tío. O sea, la sensación de cámara de da igual lo que le pidas, que sé que más o menos mi estándar de calidad, o cada uno tendrá el suyo, pero mi estándar de calidad lo cumple siempre, me ha pasado con iPhone, me ha pasado con Pixel 7 Pro. A mí con el iPhone no me pasa del todo. A mí la noche y el angular de noche… Es que el angular es bastante malo, tío. Es que es muy malo, tío. Es que yo no hago fotos con el angular de noche. Ya, yo tampoco. Por eso he dicho mi estándar de calidad. Entonces, para mí el iPhone es todoterreno. Yo hago lo que sé y sé que va a salir bien. Sea un selfie, sea un angular de día, sea el teleobjetivo, sea un modo retrato, sea un vídeo, lo que sea, yo sé que para mí está ok. Y el Pixel. El Pixel 7 Pro, porque el 7 no me dio esa sensación. Ahí ya dije, ya noto que el retrato ya no me gusta, que el vídeo no está en top, ¿sabes? Y lo he tenido con uno que no os puedo decir todavía, que lo he probado. Y pocos más, tío. Es verdad. Y pocos más. ¿Liqueamos? Hoy estamos liqueados, tío. No, no, no. Dejate de liquear cosas. Dejate de liquear cosas. No, porque si no al final voy a tener que decir, chavales, ha sido un honor trabajar con vosotros. No, que se lo ha faltado, tío. Claro. Claro. En fin, venga, vamos a continuar con más temas que tenemos preparaditos para hoy, para este episodio. Lo ha pillado ahora, tío. Vamos con Samsung. Vamos con Samsung, va. Me han arrestado, por favor. No para llevar en la cárcel. Hostia, que no haya una manera de decirlo más evidente, ¿sabes? Sigue leyendo. No he dicho nada, tío. Antonio Bandera, sigue leyendo. Sí, vamos Bandera. El zorro, el zorro. Perdón, venga, vamos a continuar con más temas. ¿Sabes lo que pasa? Que luego me lo como yo, José. No, a ver. No te van a decir nada. Tampoco hemos dicho nada. ¿Qué has dicho? ¿Nada? ¿Decirle qué? Que sí, que es un ulefón. ¿Eh? Que es un ulefón. ¿Cuál? El... ¿Eh? No, es que no sé... ¿Ocho pro? Un doji. Un doji. Un kubot. Puf, el kubot molaba, ¿eh? THL. THL. Bueno, sí. Happy Life. Vaya, menudas mierdas nos hemos comido aquí en esta casa. De vez en cuando, eso es verdad. Yo lo que quiero es probar los tecno, chavales, tío. Que lleguen a... Tecno Phantom, tío. Tecno Phantom. Y el Fusion Fold de este plegable. El de los colores también, tío. Ese también. Ese también. Ese también. Ese también. Ese también.